bueno muy buen día para todos espero se encuentren muy bien nuevamente darles la bienvenida a una sesión más de trabajo de este módulo de entrenamiento deportivo módulo número 3 este diplomado nuevamente me presento con ustedes mi nombre es Diego Sarasa soy docente del programa de cultura física y deporte de la Universidad Inca de Colombia y los voy a estar acompañando durante este módulo número 3 donde vamos a a ver las distintas metodologías de trabajo los métodos, los medios, algunos ejercicios, ejemplos tiempos de trabajo, tiempos de descanso de algunas capacidades físicas condicionales en las diferentes disciplinas deportivas entonces para el día de hoy vamos a abordar la temática con la capacidad de la resistencia vamos a ver los tipos de la resistencia vamos a ver algunos conceptos por algunos referentes teóricos vamos a ver cierta clasificación que plantean estos referentes teóricos entonces para para iniciar con nuestra temática del día de hoy les voy a compartir pantalla y les voy a compartir un material en el cual vamos a basar nuestra presentación muy bien vamos a ver aquí si ya están creo que está cargando para que puedan ustedes observar el material creo que ya cargó bien entonces como les venía diciendo vamos a trabajar sobre la metodología del entrenamiento de la resistencia como ya muchos de ustedes la conocen la han trabajado entonces vamos a hacer de cierto modo un pequeño repaso y abordar nuevas metodologías para implementarla en las diferentes disciplinas deportivas muy bien para los conceptos vamos a empezar con referentes teóricos como Tudor Bompa que nos dice que la resistencia es el límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un trabajo a una intensidad determinada bien aquí tenemos nos dice que la resistencia es la capacidad del deportista para resistir la fatiga Álvarez del Villar de Villar nos nos comenta que la resistencia manifiesta manifiesta que es la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible por otra parte Jorgen Weineck de la escuela alemana nos comenta que la resistencia es la capacidad física y psíquica para resistir una fatiga entonces empezamos a ver cierta relación entre el tiempo de duración de la carga y la aparición de la fatiga ustedes pueden ver con la relación de estos autores que nos manifiestan estas definiciones Mano nos define que la resistencia es la capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración muy bien vamos a seguir aquí abordando los autores con esos conceptos sobre la resistencia para contextualizarnos y poder empezar a hablar de la resistencia Martín y colaboradores dice que es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible Platonov por su parte dice que es la capacidad de realizar un ejercicio de manera eficaz superando la fatiga que se produce aquí ya Platonov intentando un poco hablar sobre los comentarios anteriores pero que esta es la capacidad de superar esa fatiga que se produce debido a la carga o al estímulo que está recibiendo el deportista ya un poco más reciente Langlet en el 2004 refiere que la resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado sin merma apreciable del rendimiento o sea sin que ese rendimiento disminuya por lo cual la resistencia se manifiesta de forma muy variada y en cada caso concreto depende de las transformaciones químicas durante las cuales se forma la energía utilizada para la ejecución del trabajo entonces ya este autor habla de lo que venían hablando los demás referentes teóricos con el tema de la carga prolongada durante el tiempo pero también nos empieza a manifestar la utilización de esos sustratos energéticos o sea dependiendo de esos sustratos energéticos que utiliza nuestro cuerpo nuestro organismo humano para realizar el ejercicio la actividad física en concreto bien entonces llegamos a manifestaciones dependiendo de esos referentes teóricos también tenemos alguna clasificación en deportes como el maratón el baloncesto las carreras son algunos ejemplos entonces tenemos por aquí una de las clasificaciones está la resistencia muscular ¿a qué se refiere esa resistencia muscular? es aquella que implica una sexta o séptima parte total de la musculatura musculatura esquelética y está limitada sobre todo por el sistema cardiovascular respiratorio entonces ahí tenemos que entrar a la limitación reflejada por el consumo máximo de oxígeno y por el aprovechamiento periférico del oxígeno bien esa sería como esta capacidad o esta clasificación de la resistencia muscular la resistencia general otra clasificación ¿en qué consiste esta clasificación? caracterizada por un aumento de capacidad del sistema cardiovascular puede incluir puede incluir en varios planos limitando el rendimiento de la resistencia local sobre todo en cuanto a la recuperación después de la carga esa resistencia general también va enfocada a todos aquellos trabajos regenerativos que realizamos después de una carga o de una sesión fuerte de trabajo dentro de esta clasificación viene una una subclasificación de la resistencia que sería la resistencia de corta duración entonces esta tiene algunas características esa resistencia de corta duración se incluyen las cargas de resistencia máxima entre los 45 segundos de trabajo y 2 minutos que se cubren sobre todo el suministro energético anaeróbico bien otra característica en este tipo de resistencia está condicionada de forma determinante por la fuerza de resistencia y por la velocidad de resistencia además tiene que ver el porcentaje de las fibras rápidas es superior a esa contracción rápida por eso los tiempos de trabajo son más cortos la otra clasificación sería la resistencia de de mediana duración esta resistencia de mediana duración es el segmento de una producción energética aeróbica capacidad láctica quiere decir que ya tiene presencia de ácido láctico ese ácido láctico las cargas es creciente correspondiente a los 2 y 8 minutos de trabajo permite resistir durante más tiempo concentraciones de lactato cada vez mayores y el sistema cardiovascular cardio circulatorio y el V2 máximo son estimulados al límite esa sería la resistencia o una de las características de esa resistencia de mediana duración y la resistencia de larga duración tenemos tres tipos como muy bien lo dice su nombre es la que más larga duración tiene pero están tres tipos entonces en el tipo de resistencia número 1 abarca que sería esta de aquí abarca los tiempos de carga hasta 30 minutos y se caracteriza por el predominio del sustrato energético de la glucosa en la o el glucosa en la resistencia de tipo número 2 cubre los tiempos de entre 30 minutos y 90 minutos y se destaca el metabolismo tanto de la glucosa como de los lípios en relación mixta y esta dinámica depende del tiempo de trabajo bien y la resistencia tipo número 3 que produce un cambio importante en la regulación del metabolismo energético puesto que las reservas de glucógeno se van agotando y la utilización de los ácidos grasos no permitirá mantener la intensidad deseada entonces aquí ya es todos estos tipos de trabajos superiores a los 90 minutos donde el sustrato energético son los lípidos bien todos aquellos ejemplos de ejercicios de una hora bueno de sesiones de más de hora y media dos horas tres horas un ejemplo es el ciclismo de ruta donde vemos kilometrajes de 200 ciento y pico kilómetros en alrededor de cinco horas seis horas ese sería un ejemplo de esa resistencia tipo número 3 tenemos otra otra clasificación también hace parte está la resistencia aeróbica donde vemos algunos ejemplos de deportes de esa resistencia aeróbica y esa resistencia aeróbica es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo llegado a los músculos llegando a los músculos suficiente aporte de oxígeno por eso es la diferencia con el trabajo anaeróbico que aquí si hay presencia de oxígeno y al ser una mediana intensidad pues puede llegar este suficiente oxígeno a los músculos el esfuerzo podría durar desde los tres minutos hasta una ilimitación teórica porque se habla de una ilimitación teórica porque se habla que como llega oxígeno a los músculos y la intensidad es media baja entonces se puede realizar por un largo tiempo prolongado esta actividad otra clasificación sería la resistencia anaeróbica en esta anaeróbica vemos gestos mucho más explosivos de potencia pero por lo tanto en menos tiempo de duración esta capacidad o resistencia anaeróbica es la capacidad de realizar y mantener un esfuerzo intenso teniendo en cuenta que el oxígeno que llega a los músculos no es suficiente para realizar todo el ejercicio y estos se cansan con bastante rapidez entonces dentro de esa resistencia anaeróbica tenemos la anaeróbica a láctica y la anaeróbica láctica la anaeróbica a láctica cuáles son las características los tiempos de trabajo son entre los 5 y 10 segundos la energía utilizada es el ATP adenosintrifosfato no se produce ácido láctico a pesar que son gestos intensos pero no llega a producirse el ácido láctico y se recupera el esfuerzo bastante rápido quiere decir una vez yo termino ese gesto intenso rápido pues tengo una recuperación mucho más rápida después de una macropausa tengo una recuperación para poder volver a ejecutar una actividad tan intensa por el contrario en la resistencia anaeróbica láctica tiene otras características la energía utilizada se obtiene del glucógeno o la glucosa puede durar el trabajo es un poco más prolongado que el anterior ya de los 20 a los 180 segundos la recuperación es un poco más lenta o sea necesita más tiempo de descanso para recuperarse y se produce ácido láctico que se acumula en el músculo obviamente por ser un poco más prolongado el trabajo pues va a aparecer también la fatiga en estos grupos musculares implícitos en la actividad resistencia mixta la resistencia mixta la encontramos en varias disciplinas deportivas sobre todo las colectivas creo que son donde más se utiliza como el fútbol el baloncesto el balonmano etcétera aquí tenemos dentro de esta resistencia mixta algo que les venía hablando sobre el predominio de las vías de sustratos energéticos entonces aquí en esta tablita podemos encontrar lo que es la energía aeróbica y anaeróbica coinciden durante el ejercicio ¿qué quiere decir eso? ustedes se dan cuenta que a los 10 segundos de trabajo el trabajo anaeróbico o la vía anaeróbica es la que predomina sobre la aeróbica entonces sobre un 85 sobre un 15% en un minuto de trabajo disminuye el porcentaje pero sigue predominando el trabajo anaeróbico a los 2 minutos pasa similar sigue predominando sobre el aeróbico y a los 4 minutos vemos una gran diferencia ya sobre los 4 minutos de esfuerzo ya la vía anaeróbica está sobre un 50-50 que quiere decir que tiene sustratos anaeróbicos y vía aeróbica ya sobre los 20 minutos de trabajo entonces se invierten estos porcentajes o este predominio donde el trabajo aeróbico pasa a predominar sobre el anaeróbico y ya en tiempos superiores a los 120 minutos pues nos damos cuenta que el predominio es totalmente aeróbico sobre el anaeróbico bien vamos a hablar entonces sobre los métodos de entrenamiento y desarrollo de esta capacidad de resistencia algunos de los métodos que ustedes de pronto ya conocen los métodos continuos discontinuos dentro de los continuos está el continuo invariable está el variable también y dentro de las los métodos discontinuos que estarían los intervalos y las repeticiones dentro del método continuo ¿cuáles son esas características del método continuo? se realiza sin pausas intermediadas por la recuperación se basa en la realización de una acción de forma repetida y mantenida durante un periodo prolongado de tiempo sin descansos intermedios esa es la característica del método continuo este método continuo se divide el método continuo extensivo y el método continuo intensivo el extensivo ¿cuál es la característica? este es el método donde los deportistas entrenan volúmenes altos e intensidades relativamente bajas y el método continuo intensivo en este se trabaja en el ámbito del umbral anaeróbico situado en el nivel de lactato o sea ya hay grandes cantidades de lactato 4 milimoles con carreras intensas del umbral anaeróbico que quiere decir que este es más intenso pero con menos duración de tiempo esa sería la diferencia entre el intensivo y el extensivo el método interválico ¿cuáles son las características del método interválico? este método se realiza de forma fraccionada es decir se combinan tiempos de ejercicios y de descanso tiempo de trabajo es la relación trabajo-descanso que incluye interrupciones del esfuerzo combinado de la distancia a recorrer la intensidad relativa en tiempo número de repeticiones tiempo de recuperación o la acción que se realiza durante la pausa este método interválico también se divide en dos en un método interválico extensivo y en un método interválico intensivo el método interválico extensivo se caracteriza por un volumen elevado y una intensidad relativamente baja el método interválico intensivo se caracteriza por un volumen bajo y una intensidad alta esas son las características aquí en la siguiente tabla podemos ver en esta gráfica podemos ver por este lado las pulsaciones y por este lado los minutos de trabajo vemos como es el carácter ondulatorio de esa carga y esta gráfica podemos observar la oscilación de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio esto está debido a la alternancia de los tiempos entonces las pulsaciones suben y las pausas de descanso hacen que las pulsaciones bajen entonces por eso se ve este carácter ondulatorio en este método interválico el método de repeticiones en este método consiste en recorrer de forma repetida una distancia elegida con la velocidad máxima posible efectuando una recuperación completa después de cada carrera entonces a diferencia del interválico que hay unas micropausas en esta la recuperación se sugiere que sea completa o sea que se utilicen las macropausas ¿para qué? para poder volver a ejecutar una repetición tan intensa como la primera este método también se aplica de igual forma para trabajar la resistencia de velocidad la resistencia corta media y de larga duración dado el elevado nivel de intensidad el número de repeticiones posibles es reducido y también tenemos el método de entrenamiento en circuito este método que es muy utilizado muchos de ustedes sé que lo implementan en sus diferentes labores dentro de los métodos que ha mejorado la cantidad y la calidad de trabajo en las diferentes modalidades deportivas favoreciendo el progreso atlético aquí también tenemos una gráfica muy similar a la de intervalico pero en que los picos de frecuencia cardíaca son mucho más altos y la recuperación también es más pronunciada por los tiempos de descanso en esta gráfica se representan las oscilaciones de la frecuencia cardíaca durante un ejercicio según el método de repeticiones podemos observar como la intensidad es más alta o sea hay mayores pulsaciones por minuto puesto que los periodos de reposo también son mayores y permiten un descanso mayor para afrontar mejor el siguiente intervalo de trabajo o la siguiente tanda de repeticiones tenemos algunos ejemplos de medios o ejercicios recuerden que cuando hablamos de medios no nos referimos solo a los medios materiales sino también a esos medios generales específicos auxiliares como ejercicios que nos ayudan a desarrollar esta capacidad tenemos ejemplos en distintas disciplinas deportivas tenemos por ejemplo con el método continuo constante donde vemos que la característica principal es que el ritmo no varía entonces está la carrera continua tenemos muchos la hemos realizado esa carrera continua donde puede haber cambios de dirección pero no hay cambio de ritmo el ritmo no varía el ritmo de ejecución de la carga no varía está por el contrario el método a través del método continuo variable ese tipo de ejercicios donde encontramos el mayor representante que sería el farlec que es un método donde varía constantemente el ritmo de ejecución de la actividad tenemos las cuestas o en empinadas en terrenos inclinados para buscar también un fortalecimiento de resistencia a la fuerza y tenemos el entrenamiento total donde es para que ustedes de pronto lo asimilen de mejor manera donde encontramos todo lo que es la carrera de obstáculos eso sería el ejemplo donde hay variación tienen que saltar tienen que frenar tienen que acelerar entonces hay este cambio de ritmo en el sistema interválico fraccionado encontramos el salto con vallas el circuito las carreras de ritmo y las repeticiones y vemos aquí algunos ejemplos de de ejercicios para diferentes disciplinas o también para el mismo entrenamiento personalizado el levantamiento del cuerpo las pesas libres los cables y poleas también conocidos como el TRX y los ejercicios pleométricos donde tenemos toda esa relación de multisaltos unipodales bipodales en distintas direcciones carreras y trotes tenemos el ciclismo tenemos para la natación bailes aeróbicos sobre todo por la duración de ejecución de estas actividades en esta parte encontramos lo que son los test para la evaluación seguimiento y control de la carga de esta capacidad de resistencia uno de los test más famosos más conocidos es el test de Cooper donde me valora el B2 máximo a través de una fórmula y nos entrega una escala de evaluación para hombres y para mujeres dependiendo la distancia recorrida entonces nos da una clasificación también con unos rangos de edad para poderlos dar una evaluación cualitativa está el test de Kursnavet que es en una colocación de dos líneas separadas estoy seguro que muchos lo conocen solo los estamos nombrando algunos de esos test que se aplican o que se utilizan para evaluar la capacidad de resistencia la utilización del magnetófono o equipo de amplificación de sonido la cinta previamente grabada del procedimiento dispositivo reproductor de multimedia para cargar la pista con las señales es un sonido donde va aumentando la intensidad y el deportista debe estar en una línea de lado a lado cuando esté el sonido entonces debe estar en la línea indicada además eso tiene una fórmula también para hacer una valoración de esta capacidad de resistencia aquí vemos algunos otros test se los voy a dejar ahí para que los revisen encontramos algunos nombres algunos que estoy seguro que de pronto ustedes los han implementado los han utilizado con distintas distancias distintos tiempos aquí podemos ver algunos ejemplos bien y para dar por finalizada la temática de hoy o este esta revisión teórica que hicimos sobre esa metodología de trabajo de la resistencia a su desarrollo los distintos ejercicios aquí encuentran la bibliografía implementada para esta presentación que les estoy compartiendo el día de hoy bien entonces espero que haya sido de su agrado esta esta sesión muy fructífera y es la forma de incentivar y motivar a seguirnos capacitando a seguirnos actualizando con todos estos tipos de metodologías para trabajo ya siendo de pronto un poco más específicos con nuestras nuestra disciplina deportiva donde debemos identificar cuáles son esas capacidades que me van a determinar el rendimiento en mi deporte y poderlas potencializar bueno muchas gracias les deseo un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad muchas gracias 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 Gracias.